Sin lugar a dudas, se trata de la noticia más triste del fin de semana, el sábado próximo pasado. Falleció Juan Carlos Carabajal, Juanca Carabajal como era conocido entre pares y amigos. Falleció a la edad de 79 años, es una de las figuras destacadas del último tiempo de nuestro folclore, de la música y la cultura en general. Compositor, músico, difusor, conductor, una figura insolayable de Santiago del Estero, con una trayectoria enorme. Juanca era una figura muy, muy querida, de hecho en las redes sociales se pudo apreciar el tremendo cariño que dejó en muchísimas personas y justamente la demostración de respeto, de admiración por parte de todos y obviamente también del dolor fue notable durante toda esa jornada. Entra mi hogar, hermano Cacuy, para los ojos más bellos, corazón verdugo, coplas de la vida, Sembremos Chacarera, algunas de las obras que nos deja Juan Carlos Carabajal en el corazón de todo el pueblo, no solo santiagueño, sino también argentino. Juanca había nacido el 17 de julio de 1943 en Quimilí, fue docente rural. En 1979 se radicó en Santiago del Estero. En el año 1982, justamente el primero de abril, iniciaba un popular programa, Santiago, guitarra y copla por LV11, con este programa que marcó generaciones, obtuvo en 1993 el Martín Fierro, que otorga a Aptra, fue por el rubro Radio Música Folclórica. También recibió el premio Santa Clara de Asís por este programa, entre muchos otros reconocimientos. Cabe destacar que Santiago, guitarra y copla estuvo al aire durante 24 años y por allí pasaron todos los nombres del folclore local y nacional. Juan Carlos también pasó por el periodismo escrito, editó la revista Santiago, guitarra y copla en el año 1987, que se distribuyó por todo el país, tuvo 46 números y distintas filiales, justamente apoyándose en su programa Radial con el mismo nombre. Ese programa grabó dos álbumes musicales que se vendieron mucho, los santeños se han unido con numerosos invitados, como Alfredo Ábalos, Horacio Banegas, las Hachas Guitarras Atamiqueñas, entre otros. Justamente en ese mismo tiempo compone también la obra La Misa Santiago y La Navidad Sachera, un incansable Juan Carabajal. Ya como solista también grabó de pueblo en pueblo tres volúmenes. En el año 2001 inició una gira por Japón, 11 días, junto a la banda El Rejunte, donde también estaba uno de sus hijos. Condujo el programa Radial Mateando con Juan Carlos, que se difundió en más de 30 emisoras de todo el país. Ya aquí, aplicando también la tecnología de internet, Juan Carlos siempre muy atento a todo lo que pasaba en cuanto a tecnología y a mejorar y a poder seguir difundiendo el folclore. Juan Carlos editó tres libros, Juan de los Caminos, Quimili de mis Amores, La Familia Carabajal, según Cali. Estamos hablando de un hombre completo, un artista completo, músico, periodista, escritor y mejor persona. Reiteramos, el cariño que ha dejado regado por todo el país Juan Carlos ha sido notable y vale la pena que lo recordemos. Santiago, guitarra y copla. Con el orgullo de ser y sentirnos santiagueños.